¡Agracense! ¡Diviertanse, chicos! ¡Agracense! Pero no me miran a mí si no eran de ustedes, escéreme, ¿eh? No te vayas a andar, Bruno, tenés que estar aquí, ¿tabas? Ahí vamos. No me miran a mí. A ver, cuando estamos, no me miran a mí. ¿Qué estás, mamá? ¿Cómo puedes? Más cerca de la viento. Más cerca de la viento. Más cerca de la viento. ¡Sentate! ¡Así! Y abrigá sobre el brazo. Ahí va. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Vengan a los tres! ¡Ahí vamos, ahí, perfecto! Acercate más a... Ahí va, ahí es. Te acercas más a mí. Ahí va. Empecemos ellos, chicos. A ver, ahí. Páganme un poquito. Déjenme ver, chicos. Lo puedo. No se preocupa. No me miran. No me importaban. Sí, no importa. Páganme un poquito. ¡Rete, reete, 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 reete! ¡Eso, reete, reete! ¡Eso, reete, reete, reete! ¡Eso, reete, reete, reete! ¡E, y un cárcel, reete! ¡Ahí! ¡No me miran acá para mí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Abrácense, abrácense, abrácense! ¡Ey, ay! ¡E, eso, ahí vamos! ¡Ey, ay! ¡E, eso, 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 ahí, chicas! ¡Ahí, acá vamos, al ocho! ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos eso ahí vamos cuidándose abrazate abrazate ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos miren entre ustedes ahí vamos ahí vamos ahí eso ahí una más dos tomen a todas acá a ver los cuatro ahí vamos ahí listo chicos aplausos que linda foto por favor no esta me voy a morir con esta foto lo lindo que es la forma de las caras de los tres alta melena alta melena alta melena bomba chicos aplausos bravo bravo mucha 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 la una otra ya voy a preguntar si voy a preguntar si voy a sacar y subir abrazo ducks bueno pa kay d Maravilla chicos, maravilla todo